Bueno, buenos días. Estamos en la presentación de Joel López como nuevo jugador de la cultural en el año del centenario. Nada, simplemente decir que estamos muy contentos y muy agradecidos de que esté aquí hoy con nosotros. Desearle toda la suerte del mundo que será la nuestra. Y nada, poco más. Os dejo con él que es el protagonista y reiterar un poco lo contento que estamos que está aquí con nosotros. Buenos días. Desde el primer momento creo que el proyecto me ha atraído mucho. Tuve varias propuestas de varios equipos y creo que lo que tiene en mente es el club y el proyecto que tiene este año que ha hecho un cambio drástico de equipo y todo. Creo que es lo que se necesita para llegar a los objetivos que queremos como club y como... bueno, yo individualmente también, ¿sabes? Entonces esa fue la... el principal... Bueno, la principal razón, exacto. Hola, Joel. Muy buenas. ¿En qué momento de este verano o de los últimos meses se traba en tu mente ya volver a España? Estando en el club en el que estabas. A partir de este momento, ¿de qué hecho, de qué circunstancia empiezas a pensar que es mejor volver a casa? Pues ya desde el principio del mercado. Yo estaba buscando opciones en España y desde el primer momento ya estaba focalizado en España y todo... Y estuvimos ya hablando con varios clubes y tal. ¿En primera federación siempre? Se habla de que hay expertos que te conocen de Inglaterra que dicen que puede ser un paso atrás estar en primera federación para dar dos pasos adelante. ¿Ha habido rumores de equipos de segunda división con los que te vinculaban? Ha habido mucho interés, pero al final lo que te digo, el proyecto... creo que este proyecto es muy bueno. Incluso para subir a segunda este año y realmente estar en el nivel que necesitamos estar. Que este club se merece y todo, con los 99 años que lleva. Y yo creo que... que era el proyecto necesario que necesitaba en mi carrera para evolucionar y para crecer como jugador. ¿Qué diferencias encuentras entre un club como la Arsenal y el que lleva la cultural? Bueno, obviamente el dinero que hay en Inglaterra, todas las instalaciones y todo, es muy distinto a lo que hay aquí. Pero la cultural no tiene nada que envidiar a ningún club de España, la verdad. Las instalaciones están muy bien, los campos muy cuidados. Y bueno, como instalaciones no me puedo quejar y como organización de club tampoco. Tanto el trato como él, como con todos los que están... con los que he hablado y con los que he estado. La verdad que es muy profesional todo y están al nivel de cualquier club de España, incluso en Inglaterra. Joel, me gustaría saber que definieras un poco y también que nos dijeras qué crees que puedes aportar al equipo. Yo como futbolista me defino como trabajador. Corro lo que me pidan y más. Y la verdad que me gusta mucho subir la banda, ser muy ofensivo, meter centros, asociarme con mis jugadores de dentro, con el extremo. Y la verdad, tocar balón me gusta mucho. Y a la hora de defender, pues ser agresivo y todo lo que haga falta para ayudar al equipo. Pues ha anunciado un 5 de agosto, una fecha bastante especial porque es el inicio del centenario de la cultural. No sé si sabes la exigencia que te va a pedir este club y más sobre todo la posición en la que ocupas. Sí, obviamente estoy aquí por eso. Para luchar por mi posición, luchar para cumplir todos los objetivos que tenemos. Y por eso estoy aquí. Si no, no estaría aquí. ¿Has cumplido todos tus sueños? ¿Recomendarías a un niño como tú, que no hubo 14, 15 años, a hacer las baletas o a otro mundo, a otro país? ¿Dé ese paso en el que te has habido yo? Yo creo que como futbolista creció mucho gracias a ese paso que di. Tanto futbolísticamente como personalmente. Porque he estado ahí viviendo solo, a aprender inglés. Y futbolísticamente, físicamente, las canteras de ahí son bastante más exigentes. Que las de aquí. Y creo que en ese sentido, la verdad que se lo recomendaría a cualquier niño de 15, 16 años que tenga la oportunidad de ir. Es muy recomendable. ¿Dejas esa puerta abierta para el fútbol inglés para volver? Está todo abierto. ¿Qué quieres que te faltó cuando terminar de derribar la puerta del primer equipo para que Arteta te dé la oportunidad? Al final lo que necesitas son minutos, confianza del míster. Y si no está eso, no puedes progresar. Y eso es lo que necesitas para progresar es eso. Si no lo tienes, pues tienes que buscar otras salidas y buscar clubes que te ayuden a progresar como es necesario. Aquí en España en todos los grados siempre hay un debate, una discusión sobre los finales dentro de las ligas de fútbol. Porque tú vienes de militar en una categoría en la que solo son equipos filiales. No sé exactamente cómo se juega allí, cómo es el día a día. Y sobre todo me imagino que sabrás aquí el debate que hay sobre los filiales con los demás equipos. Yo creo que el sistema que hay aquí de filiales con equipos profesionales es muy bueno. Pero también los filiales de allí, jugando entre ellos, piensa que cada equipo, todos los que están ahí, quieren subir al primer equipo. Quieren hacer ese paso a primer equipo. Y creo que esa hambre hace que la competitividad esté en la competición. Entonces yo creo que los dos sistemas están bien. Los dos sistemas funcionan. Y ya para, no sé, que hagan lo que quieran. ¿Estás un sistema que ha mostrado? ¿Te hemos visto de baja en los últimos dos partidos? ¿Qué ha pasado? Sí, llegué los primeros tres días. Jugué un partido el segundo día que estaba aquí. Y noté unas molestias en el cuádriceps y tal. Pero nada grave, ya estoy en el campo entrenando. Intentando entrar ya con el equipo. Y supongo que a principios de la semana que viene ya estaré full para el comienzo de liga, que empieza ya. ¿Qué primera expresión del equipo en sí te has llevado? ¿Te han caído muchas bajas todavía? ¿Problemos? ¿Pero qué es eso? Muy bueno. La verdad es que la competitividad es muy alta. El nivel de los jugadores es muy alto. Y todos tienen hambre para conseguir los objetivos de este año. La verdad que muy bien. Y la gente muy amable, muy respetuosa. Y la verdad que me he sentido muy acogido. La verdad que me he sentido muy acogido.